El tramo que viene de la comunidad de la granja, que va rumbo hacia Macuña, Norte de Sandía, Macuña, es una primera etapa donde es aproximadamente entre 800 y 100 kilómetros. Esta es una primera etapa, estos fondos no son, son del Estado, de los fondos descentralizados, de lo que comúnmente nos toca a General Terán. Esta obra se hizo conjuntamente con la pavimentación de la calle Hidalgo, y de esa manera fue en lo que invertimos, con lo que nos toca nosotros, de fondos descentralizados. Es una obra importante, que para muchos vecinos de por acá, pues es muy necesario, y este camino, esta carretera, corre paralelamente con la carretera de Terán de Montemoral. Si se continúa uno por esta carretera, también llegas a Montemoral. Es una alternativa importante, el tramo son como 6 kilómetros, pero esta es la primera etapa, y el compromiso que nos echamos es terminarla hasta la comunidad de Macuña. Ahora, en este próximo periodo administrativo, yo creo que sí lo vamos a lograr. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que esta arteria, bueno, se concluya satisfactoriamente, y yo creo que posteriormente puede ser también un polo de desarrollo, también. Puede haber fraccionamientos para acá. Es algo que no lo habían volteado a ver para este lado, a mí yo creo que sí tiene manera de crecer hacia acá, entonces hay que invertirle para que el pueblo se vaya expandiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!